buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estés te voy a estar pidiéndole a nuestro padre celestial que te esté bendiciendo gracias a todas aquellas personas que nos han estado ayudando para poder mandar las donaciones a aquellas personas que han donado también muchas gracias hoy quiero estarle hablando sobre cuando pedimos cómo pedimos qué es lo que pedimos ok ahora cuando nosotros pedimos algo qué es malo que nosotros pedimos salud pedimos trabajo pedimos una casa pedimos un carro verdad muchas cosas de las que nosotros pedimos a veces no sabemos cómo pedirla y ahora qué pasa cuando usted pide salud verdad usted está pidiendo salud pero no sabe cómo tener la salud porque una cosa es pedirle y otra cosa es mantenerla nosotros pedimos salud pero no siempre mantenemos la salud hay una cosa que nosotros no hacemos o hacemos muy poco que es tomar agua dormir ocho horas descansar verdad tener mente positiva no tener problemas en nuestro trabajo en nuestra casa en nuestra en la calle que hay veces que nos molesta aún hasta que alguien nos pase entonces qué es lo que pasa eso también deteriora nuestra salud cuando nosotros pedimos salud como mantenemos nosotros nuestra salud que esté bien y es cuidando la salud tomando 8 durmiendo ocho horas tomando agua ocho vaso de agua y haciendo que haciendo algo muy fundamental quitando todas las cosas que nosotros nos hacen daño como por ejemplo me molesté por cualquier motivo ya sea porque me dejaron algo encima de la mesa ya sea porque me han puesto algo en un lugar que yo no quería ya yo me estoy molestando y que estoy haciendo deteriorando mi salud cuando estoy jugando en el teléfono estoy hablando de mí para no decir con nada así de a otra gente cuando se está jugando en el teléfono que lo que pasa nosotros nos estamos estresando y qué pasa cuando nosotros nos estamos estresando disparamos la glándula adrenal disparamos el cortichol bajamos el sistema inmune atacamos la tiroides la tiroides viene y entonces afecta también lo que es el páncreas afecta lo que los ovarios afecta muchas cosas afecta también la próstata entonces qué es lo que pasa estamos haciendo daño a nuestro cuerpo pero nosotros estamos pidiendo que salud entonces qué es lo que pasa cuando se pide salud no estamos viendo qué es lo que estamos haciendo para mantener una salud buena esa es otra otra de las cosas es que no caminamos no hacemos ejercicio o nos estamos sentados todo el día ya sea viendo televisión jugando pintando hablando lo que estemos haciendo que no hacemos ejercicio yo principalmente trabajo los siete días de la semana trabajo en una oficina ya sea aquí ya sea viajando que estoy viajando porque estoy últimamente viajando a otros países a otros lugares que en eeuu a través del ministerio de compasión y también con ideología porque todos los dos se unieron entonces que lo que pasa estoy sentada yo soy otra de la que no hago ejercicio y hoy en día estoy un poquito pasada de peso esa es otra cuando estamos hablando de lo que es la salud padre celestial jesucristo dame salud que nunca me falte la salud pero que estoy haciendo yo para mantener la salud que es lo que yo hago para mantener mi salud otra cosa es tener un carro pero entonces el carro no le echamos agua no le chequeamos las gomas antes de salir no le chequeamos el aceite que lo que pasa que el carro también se deteriora o me dejó botar del carro estoy bajo una maldición tú sabes lo que es eso quien me habrá echado algo o que lo que está pasando no no estoy atendiendo el carro o como es como debo de atenderlo el carro está teniendo problemas porque yo no le estoy poniendo atención al carro como no me estoy poniendo atención tampoco yo quiero que mi carro me lleve y me traiga pero no lo quiero cuidar no quiero darle las atenciones que lleva el carro porque como nosotros llevamos atenciones también el carro lleva atenciones eso también pasa en el hogar hay veces que tenemos un hogar que está disfuncional y que está pasando que no estamos atendiendo el hogar no estamos cuidando el hogar y que es lo que nosotros tenemos que hacer cuidar nuestro hogar cuando nosotros pedimos bendice a nuestra familia cuida a mi familia pero yo estaré cuidando a mi familia yo estaré agradecida con mi familia muchas casas hay personas que están viviendo en la casa y no se conocen un hijo vive en un cuarto en la esposa vive en el otro cuarto y el otro hijo vive en el otro cuarto y el esposo está viviendo en otro cuarto que está pasando que no se conocen los televisores se han aislado y las personas dentro de la casa está aislada si estamos viviendo debajo del mismo techo pero no estamos conviviendo juntos porque porque estamos separados porque estamos separados porque nosotros mismos decidimos separarnos ha ido evolucionando es verdad que todo ha ido evolucionando mientras más cosas tengamos pues más cosas vamos a tener que dar cuenta entonces quiero un hogar bendecido quiero un hogar feliz pero yo debo de ser ese hogar feliz yo quiero que mi hogar sea feliz yo voy a hacer algo porque mi hogar sea feliz yo quiero que sea bendecido mi hogar porque yo voy a ser la propietaria de que mi hogar sea bendecido yo soy yo es decir que la mujer edifica su hogar dice que la mujer astuta edifica su hogar la necia la derriba pero no solamente la mujer también están todos los que viven en la casa entonces vamos a crear que un hábito de lo que la comunidad de estar todos reunidos cuando nosotros pedimos tenemos que pedir pero también hacer otra de las cosas que también se se habló de un matrimonio un matrimonio feliz hay veces que el matrimonio no es feliz porque por la falta de comunicación muchas veces nosotros nos estamos hablando nuestros pensamientos cosas que le queremos decir a la otra persona pero que nunca salieron de nuestra boca verdad vamos a poner un ejemplo si me deja la tuba ya tirada siempre sobre la cama pero lo estoy pensando pero no se lo estoy diciendo si no se lo digo como él va a saber o ella que lo que está haciendo no le gusta el deber es que no solamente lo pensé sino lo hable mirarlo esa toalla no me la dejes ahí porque me molesta no me gusta que me la dejes encima de la cama por equis razones porque coge peste la cama porque me moja la cama o porque ahí no es el lugar donde ella debe de estar es decir que nosotros debemos de estar diciéndole qué es lo que no nos gusta porque no nos gusta no es pensarlo sino hablarlo ese es otro de los temas que también hay muchas veces que nosotros pensamos las cosas creyendo que se las estamos diciendo a alguien pero nunca salió de nuestra boca verdad un ejemplo que le voy a poner hacía día que estaba la perra que mi esposo me la saca antes de él irse pero eso es como las 6 de la mañana y entonces que lo que pasa cinco y media o seis la perra se pone a ladrar y a dar vuelta en el patio y yo le digo que no me la saque más temprano porque porque afecta a los vecinos que está durmiendo en estos días atrás yo lo pensaba pero no lo hablaba lo pensaba no lo hablaba hasta que hay algún momento que digo bueno yo lo que haya hecho es pensarlo pero no decirlo mejor se lo digo a él y ahora que me vino otra vez a la mente ese pensamiento déjame decírselo es decir que no a veces nosotros estamos pensando pero no sólo estamos hablando esta es otra de las cosas y porque a veces los matrimonios no están funcionando otra de las cosas es todo lo que nosotros pedimos con fe pero ya se lo digo una cosa es pedir como pedir y que estoy haciendo para eso verdad padre celestial bendice mi hogar pero yo voy a ser partícipe de que mi hogar sea bendecido porque porque voy a tener la paz la armonía la comunicación la ente como él el cruce de la mirada que todas esas cosas hace falta en una familia hace falta en un hogar también que bendice mi padre celestial mira mi salud mi trabajo pues yo voy a hacer que mi trabajo sea bendecido yo voy a hacer que mi salud sea bendecida porque porque voy a comer más saludable voy a hacer ejercicio voy a tomar agua voy a dormir ocho horas voy a hacer cosas agradables para que para que para que mi cuerpo sea bendecido para que yo pueda tener salud dios me lo bendiga este es el tema ahorita le voy a hacer otro vídeo sobre qué es la fe y por cuándo pedimos con fe ya